En la mañana temprano se va el changuito con su papá Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán La chinita cocina mientras su mamá lavando está Y a lo lejos se escuchan los machetas o el cañaveral Y a lo lejos se escuchan los machetas o el cañaveral Su tata va cortando y el changuito juntando va Pa' cargarla los carros que pal ingenio la llevará Para cargar los carros que pal ingenio la llevará Si ha terminado el día ahí vuelve el chango con su papá Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan